Las artes plásticas en las Tunas brindarán su agasajo particular al Día de la Cultura Cubana. En todos los municipios de la provincia, las galerías se ponen a tono con las celebraciones que evocan la génesis del sentimiento de cubanía. Una muestra alusiva al tema, por ejemplo, se inaugurará en el lobby del Cine Teatro Tunas en la capital provincial en la noche del martes 20 de octubre. Onís Marea es el autor que invita, mientras que Elíades Ávalo propone raíces en la Galería de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba. El mundo de las formas y de los colores saluda también una fecha especial para los cubanos, el momento en que se conmemora el aniversario 147 del día en que se escribió la letra de nuestro himno nacional. Anibis Labarta, LTV Noticias. ¡Suscríbete!